Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirada Y dentro de mí aún no puedo escuchar Su voz decide que te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tu alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tu alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más 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 Gracias por ver el video.